Tercer día mi gente, estamos ingresando con Rafinha, ¿tardamos mucho o no? Demasiado, una cola de 3 horas Sí, ¿sabes qué? No, pero hablando en serio, la cola fue... no había cola, entramos caminando Tercer día y último Vamos entrando mi gente Última vez que pasamos por este túnel No, última vez que pasamos por este túnel No había visto esto Estamos haciendo fila para unas gorritas que están regalando supuestamente del Visa O una chela, o unas gafitas Allí hay un drone Quiero contarles de que estábamos haciendo fila Y empezó a llover, empezó a llover cada vez más y más y más Y ahorita está lloviendo muy fuerte, ahorita está chill Pero empezó a llover muy fuerte y todos se metieron al stage de electrónica Por lo que Rafinha y yo al no encontrar a los chicos Bueno, sí sabemos dónde están pero se están mojando así brutal y es súper temprano Así que Rafinha y yo decidimos meterle su combito de una hamburguesa y un pancho Son enormes, como te encantan Parió la lluvia, parió la lluvia Ha pasado 365 días para este momento Y se siente increíble verlos a todos Hoy estamos más juntos que nunca Y listos para escribir una nueva historia Prepara tus cinco sentidos No te voy a pisar sin un poquito de miedo Y salud 3, 2, 1 Esto es Longstop Romance ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Una más? ¡Sí! Acá en Bolivia nunca había venido. Estoy muy agradecido de la gente que vino, impresionante la gran vida hermano. Muchísimas gracias por recibirme aquí. ¿Hacemos una más? ¡Sí! ¡C*** claro que sí! ¡Llamas y cobaleros! El Trucking Pizza. ¡Nos vamos a la mierda! ¡Nos vamos a la mierda! ¡Van a ver un regalo pa! ¡Oh que gota amigo! ¡Se lo van a regalar! ¡Nos vamos a la mierda! ¡El concierto no hizo hermano! ¡El concierto no hizo hermano! ¡Nos vamos a la otra! ¡Nos vamos a la otra! ¡Nos vamos a la otra! ¡Nos quedamos! ¡Nos quedamos sin voz! ¡Y en el zapateo! Bueno, no era mucha cosa que cantar Pero así la euforia Tipo los gritos, así Muy maldito Ahorita mismo ya estamos saliendo Una experiencia espectacular El DJ que estaba tocando acá Gordo, para que no me olvide yo Es un hijo de puta con las mezclas Se lanzó cada drop, o sea No falló ninguna, boludo La verdad que puta, 10 de 10 Eso sería todo Ahora vamos a ver Vamos a ver donde puede haber un after O donde ir a comer Básicamente, si es que No sale after, me imagino Qué gran experiencia viejo Que nuevamente te repito Qué honor haberlo compartido con vos Con los bachines Básicamente la partimos bien chi La partimos Hasta una próxima